Se abre la posibilidad que el Estado peruano reciba de reparación civil la cuantiosa suma de 700 millones de soles de parte de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otras figuras relacionadas al partido que viene siendo investigadas. Esto en el marco del sonado caso que involucra a la Universidad a las peruanas con el presunto delito de lavado de activos. Infobae Perú conoció que el Poder Judicial admitió trámite su requerimiento para que el también excongresista bastante cercano a la hija mayor del preso expresidente de Alberto Fujimori y los otros procesados paguen la millonaria suma por generar perjuicio al Estado. Las proyecciones fiscales apuntan a que Ramírez y los otros involucrados, bajo la figura de una supuesta organización criminal, blanquearon 350 millones de dólares. A inicios de abril de este año, las autoridades fiscales y policiales montaron un megoperativo por el proceso contra el exsecretario Fujimorista y se incautaron más de 290 bienes entre edificios, vehículos de lujo, avionetas y costosos inmuebles por un valor total de mil millones de dólares. En todas las formas, él siempre ha negado que tenga que ver con el delito de lavado de activos y que desde que era cobrador de combi, solo se había ganado las cosas con su esfuerzo y trabajo duro hasta que llegó a ser millonario. Lo cierto es que el Ministerio Público asegura tener un sólido caso y fuertes elementos de convicción en contra de él y todos los demás investigados. El comercio compartió extractos de la resolución en la que el juez Víctor Zúñiga Dijk, del IV Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, declara fundado el requerimiento de reparación civil por 700 millones de soles. En el documento difundido, se precisa que ante una eventual sentencia contra Ramírez y los otros procesados, deberán pagar la cuantiosa suma. Es de conocimiento público que en la actualidad Zúñiga también evalúa un pedido de la universidad a las peruanas para variar las condiciones del peligro procesal y libre disponibilidad de los bienes que fueron incautados en abril de este año. La fortuna de Joaquín Ramírez y sus allegados provocó la alerta en la fiscalía. Él contó que mientras estudiaba en la universidad La Cantuta en los años 90, laboró a bordo de una ruta de transporte público que iba desde la punta hasta la molina y que dormía en la cochera donde se guardaba la combi. Luego se hizo millonario. ¿Y tú qué opinas sobre Joaquín Ramírez, Keiko Fujimori y otros los cuales podrían pagar 700 millones de soles al estado por el caso a las peruanas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!